Dio la Alcaldía a espadas, pero pasado el primer año de gobierno la confianza inicial quedó rota, como el acuerdo de investidura que sellaron en 2015. El portavoz de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, tiene claro el motivo, los continuos incumplimientos. Desde entonces denuncia el giro a la derecha del alcalde, con quien asegura que el regidor se siente más cómodo y considera que estos tres años de mandato han sido en balde, pues la ciudad sigue teniendo los mismos problemas que hace tres años. Bueno, entendemos que han sido tres años perdidos, que estamos ante un mandato amortizado, que ya no hay lugar a cambio y la muestra es que los problemas que había en 2015 siguen vigentes hoy en 2018 y dudamos que de aquí a 2019 se mejoren. Las cifras de desempleo siguen ahí, nos bajamos de los 70.000 parados, el tema de las viviendas, se siguen produciendo los dos desahucios al día y en la propia Envisa se reconoce que hay más de 40.000 viviendas vacías, por lo tanto el problema sigue ahí. Las estadísticas de los barrios más pobres, de que si ya tenga siete de los 15 barrios más pobres del Estado, pues es preocupante. El desmantelamiento de los servicios públicos junto a la nula creencia en la participación ciudadana demuestra que los problemas que hubo durante el mandato del Partido Popular siguen ahora con el mandato de los supuestos socialistas con los padres. El líder de Izquierda Unida critica que el alcalde solo venda proyectos que no llegan a concretarse, como Sevillapar, Gavidia o Altadis, donde apuestan por hacer cumplir el PGOU. Igualmente, suspende la iniciativa del tranvía, pues se hace sin planificación y lamenta que el alcalde la ponga en marcha para que los ciudadanos tengan algo que ver a la hora de votar. No aprueba tampoco la movilidad, parques y jardines, ni las políticas en materia de turismo, donde creen necesarias medidas para que no se convierta en un problema. Desde Izquierda Unida queremos cuidar el turismo. No nos estamos lanzando a la calle con un discurso contra el turismo, sino cuidar la ciudad para que el turismo no explote como explotan nuestras ciudades. Somos conscientes que en Sevilla el problema no es como en Palma o como en Barcelona, pero si no ponemos ya coto a, por ejemplo, el tema de los pisos turísticos o al tema de la privatización del espacio público, pues vamos a tener problemas. Nos preocupa también, aparte de la incapacidad del Gobierno durante un año de sacar ninguna propuesta concreta con el tema de los pisos turísticos, nos preocupa el discurso que está teniendo el alcalde en las últimas semanas sobre que la solución a esta turistificación o a este turismo de masa va a ser el turismo de alto standing, promocionando a ciudad como un espacio para que los hoteles de cinco estrellas y de cadenas de multinacionales se instalen en nuestra ciudad. Entendemos que esa salida del problema clasista va a seguir ahondando en el problema de convertir a Sevilla en un centro comercial, en un parque de atracciones y nuestra apuesta de discurso, evidentemente, es que la ciudad tiene que ser para las personas, para los vecinos y no solo para los consumidores. Además, González Rojas denuncia que el alcalde trate de contentar a todo el mundo con sus políticas, pues asegura que así no se puede gobernar. El portavoz de Izquierda Unida afirma que, viendo los incumplimientos y la política de los socialistas, no volvería a opar a espadas a la alcaldía, pues afirma que, aunque no encarna la derecha de sus políticas, sí son de derecha. El líder de la formación de izquierdas asegura que para el próximo mandato habrá confluencia, pues es algo en lo que llevan trabajando desde las pasadas elecciones. Cree que esta vez la experiencia de estos años les servirá para hacer lo posible. Nosotros estamos trabajando en la confluencia desde el día siguiente de las elecciones de 2015, y así lo dijimos. Nuestra formación política también, Izquierda Unida a nivel federal está trabajando esa cuestión, también a nivel andaluz, y a nivel local trabajamos en el día a día. Una cosa que en 2015 no teníamos, que era la confluencia en lo concreto, en la calle, que es lo que nosotros habíamos teorizado, durante estos tres años sí se ha demostrado. ¿Cómo se ha demostrado? Pues cuando vamos a parar un desahucio, nos encontramos en esa movilización a compañeros de Participa, compañeros de Podemos, compañeros de Eco, compañeros de las Marchas de la Dignidad. Cuando hay una manifestación, cuando hay una concentración contra las violencias machistas, también nos encontramos a todos esos compañeros. Y en el día a día de la institución, pues compartimos propuestas, compartimos iniciativas. Entonces esas confluencias que teorizábamos de lo concreto en el día a día, de cara a 2019, están mucho avanzadas que en 2015. Para Izquierda Unida la confluencia no es una opción, es una obligación, pues en su opinión ni PP ni PSOE dan respuesta a la clase obrera trabajadora, por lo que es necesario que la izquierda se una para ser una alternativa real. González Rojas es reacio a señalarse como futuro candidato, aunque apunta que tiene fuerzas y voluntad de seguir construyendo el proyecto colectivo. Queda pues por delante un año en el que todas estas incógnitas deberán concretarse.